Se reportó como un asalto con homicidio, pero poco a poco antecedentes se incorporan a la carpeta fiscal como un hecho que podría tener componentes de un caso de violencia rural. Primero el modus operandi de los antisociales, similar al de atentados en el sector, y después los antecedentes policiales y familiares de uno de los implicados que resultó muerto, Fabián Tralcal Marilaf. En este caso no hay ningún elemento como pancarta o panfleto que lo vinculen con situaciones de conflicto de violencia rural. En este caso las víctimas fueron bien claras en decir que lo que se solicitaba era dinero. Este fin de semana un supuesto comunicado avalado por la propia comunidad reforzó la tesis de un hecho de connotación indígena al reivindicar el LOF Yeupeco Catrileo, que lo ocurrido obedece a un acto de recuperación de armamento avalado internamente como parte de un gesto político-militar de la lucha del pueblo mapuche. Horas más tarde, un video subido por el fotógrafo Felipe Durán, cercano a las comunidades del sector de Tres Cerros, replicaba el comunicado mostrando además una entrevista de Tralcal Marilaf en su propia comunidad. Y nosotros no nos podemos hacer cargo como gobierno de anónimos que lleguen respecto de cualquier situación de este tipo, porque además van a ser, son las instituciones pertinentes que tendrán que valorar esto, que son fundamentalmente los que están haciendo la investigación. A pesar que el fiscal no quiso ahondar en la veracidad del comunicado, estos serán incorporados a la carpeta investigativa. En una investigación que se inició la semana pasada, que aparece con varios antecedentes complejos, un elemento de esta naturaleza no puede ser descartado a priori y tendrá que ser tratado, como todas las evidencias que se puedan levantar en el curso de la investigación, para evaluar cuál es la credibilidad y qué medida también puede ser útil para determinar en definitiva una imputación o sostener una imputación. Las reacciones frente a este comunicado no se hicieron esperar, aunque con matices. Él tiene todas las policías a su cargo, él tiene a la ANI que puede llamar a Santiago y que haga las investigaciones que corresponden. Entonces creemos que no es una excusa lo que está diciendo hoy día el señor Intendente. Él tiene las herramientas como poder determinar si son anónimos o no son anónimos. Creo que hay que dejar que la investigación avance, esto es un tema muy delicado, yo creo que son muy pocas las veces en que alguien reivindica una muerte, y aquí hay una situación en la cual no podemos estar suponiendo nada. Desde la Intendencia anunciaron que interpondrán una querella criminal por lo que hasta ahora denominan asalto con homicidio.